Gracias por ver el video. 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 Pues vamos a hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por esta gran presentación. Gracias. 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 ministro, ministro de la cartera de salud, el doctor Alberto Tejada, y tengo recuerdo el doctor Alberto Tejada, Alberto Celestri. Acomayo, el distrito donde estamos ahora, que tienen bastante necesidad, y creo que eso amerita que todos los que estamos alrededor del presidente, todos los ministerios, si bien estamos trabajando duro, pues trabajemos aún más por el desarrollo de estos problemas. Estamos trabajando ya, está Juntos, aquí he visto varias campañas de Juntos Unidos, a una actividad productiva, está el Ministerio de Salud presente, tenemos programas como CUNAMAS, y dentro del Ministerio de Educación, también se está viendo los desayunos y almuerzos escolares para el comienzo del año escolar, que es prioritario para nosotros. Otra cosa, esta campaña para el uso del sombrero, ¿va a ser solamente aquí en la región o en todas las regiones de... Va a ser una campaña a nivel nacional, lo estamos lanzando aquí porque hemos articulado con el gobierno regional que ha sacado una... que ha emitido una resolución regional del uso del sombrero, porque utilizar el sombrero, sobre todo en los niños y en los jóvenes, es necesario no solamente para prevenir el impacto negativo en la piel, la dermatitis, sino también para el sistema inmunológico, para que no nos vaya a dar por ahí ceguera o nos vaya a salir catarata. El sombrero es una... es de suma utilidad. Y ahora el ministro de Salud también nos ha dicho que ha encargado la fabricación de una crema de bajo costo, de muy bajo costo para la población, porque no todos pueden pagar un protector solar. Entonces, para estos niños que ustedes ven acá con la carita partida, eso no debe ocurrir. Para eso el sombrerito que estamos distribuyendo ahora en un número de 5.000, pero también la producción de esta crema que va a ser de mucha utilidad. Es el inicio de la campaña. Es el inicio de la campaña. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.